Que soy un nadie y que no me despego a mi estar Que soy un perdido, que ando falto de moral Y que no escribas mi canción Si es que quieres conservar tu buena reputación Te dijeron Que soy de esos que andan siempre por Condado 20th Street Que te andes con cuidado, no se vayan a pensar Que tú eres una loca más Que no debes de arriesgar tu hombría por nuestra amistad Yo le exige Que el coño sabe todo ser de tu vida Porque no buscan la maldad que hay en sus mentes En vez de odiarme a mi Porque soy diferente Y hoy les pregunto ¿De qué pecado se me excusa? Y te refiero Por no haber sido más sincero tú conmigo Y haber tenido que entregarme por ahí Te dijeron Que me vieron en un sitio Donde hay hombres nada más que ricos Que falta de principios Si se entera tu mamá Y no saben que me llaman y se enteró ¿Cómo no se adentrar? Si ella fue quien me parió Si ella me dijo Que ha sido tu el más bueno y sano de sus hijos Que ha sido tu el más bueno y sano de sus hijos Que ha sido tu el más bueno y sano de sus hijos Y les pregunto ¿De qué pecado se me acusa? Que ha sido tu el más bueno y sano de sus hijos Y te refiero Y te refiero Por encontrar Aquello que supimos ya desde niños Y que te afecte Esa mierda que anda por ahí Por ahí Por ahí No cambia nada Yo soy tu amigo Que para mí Tú no eres otro Tú eres el mismo Que el significado Es el hombre No es machismo Y te repito Es el hombre Es el hombre Es el hombre No necesito Una defensa Y un abrazo sin temor A quien me entiende Mi barra Y hoy los palos van 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 ¡Gracias!